Bueno, entonces vamos a comenzar, terminar un rato posteriormente, bastante rápidamente que la parte, la última parte de la zona nuclear. Habíamos visto la realidad de que hay unas estrellas, fue la clásica del movimiento del hidrófilo, que es cuando, en general, cuando pasan en el centro, en el núcleo, en el core, la estrella al puro que se definen en la secuencia principal. Después hay, el célula de hidrófilo tiene dos procesos, uno la cadena PP, cadena, porque es una secuencia, el otro el ciclo SNCO, esto porque el elemento, en este caso, hay un círculo donde el carbón y el nitrófilo oxígeno operan como catalizadores para la producción de aéreo. Después hay la otra baña, el quemamiento del helio particular, porque fusionar dos helios me da un berillo que no es estable, de consecuencia, es necesario que venga otra más para producir el carbón. Esta, como les decía, es una clásica de reacción con resonancia, quiere decir que logra pasar más fácilmente de lo que debería normalmente. Esto les permite producir una gran cantidad de carbono, más de lo que sería, si no usualmente, porque, siendo que después el carbono también puede reaccionar con helio y producir el oxígeno, debería tener mucho menos carbono disponible. Y gracias a la resonancia, en vez, tenemos bastante carbono, que es uno de los elementos más comunes. Terminado con helio, como les hemos mencionado, tenemos la otra reacción, que es la de carbono, oxígeno y silicio, que son reacciones, se puede decir, finales, porque cuando comienza la fusión del carbono hay un destino decidido, la estrella tiene que irá y toperá en supernova. Más o menos, o por lo menos, colapsa en un agujero negro, como vengan a ver, no todas las estrellas colapsan terminando en supernova. Y esta, la más particular, la más particular de toda es, al final, que es el silicio, que pasa a varios millones de grados. Donde hay el pasaje de silicio al níquel, y después el níquel, el decaimiento al hierro. Pero hay la particular, esto no es, como si sea, directo, mas generalmente sea una fotodesintegración del silicio y después este pasaje. Esto, esto es una fotodesintegración con varios botones para destruirlo en alfa, y después el alfa se suma dentro del silicio para llegar hasta el níquel. Con una producción de energía muy, muy, muy baja, como cuando sea con la níquel, el punto 18, el hidrógeno es punto 65, el helio es un décimo, no, 6.5 hidrógeno, porque el punto 65 es el helio, y lo demás es menos de punto 5, punto 4, el helio es el total minimal. De hecho, como les decía, dura un día, porque no hay bastante para producirlo. Todo este tipo de reacciones a esta temperatura, exactamente tenemos la ida, la vuelta, en equilibrio. De consecuencia, estas reacciones no determinan exactamente la cantidad del evento que tenemos, están en equilibrio estatístico. Y para la temperatura un poco superior, que es simple, cuando la evolución en toda la estrella aún colapsa un poco más, vamos a tener la directa fotodesintegración del hierro, en particular alfa y algunos neutrones. Como les he mencionado, la cosa interesante de algunas reacciones es que nos producen varias otras partículas, ya a la alta temperatura, esta temperatura realmente alfa, protones, debe ser ya prácticamente consumido. Pero hay reacciones que nos producen más, y esto permite que haya el proceso S y R, slow y rápido, que se refiere a cuanto a un proceso de captura neutrónica, lo ha, lo núcleo captura neutrónica, y a seconda si la captura neutrónica es lenta o rápida respecto al decaimiento beta debido al que el isotopo no es estable, vamos a tener todo el proceso S y R que nos determina toda una serie de, el acceso a toda una serie de elementos. Así que, como ya mía, mencionado siendo que hay varios a un elemento puede superar esto muy mucho más estable tenemos una captura eléctronica lenta lo que pasa cuando llega acá irá en esta dirección mientras se es rápida logra pasarlo y se va a producir otra de conseguenza hay exactamente una clara deferencia en el proceso de error con un proceso rápido se puede llegar a producir algún elemento con un proceso lento otro partiendo del mismo elemento de parte de consecuencia mirando lo residuo a seconda de que lo que encuentro puedo comprender cuáles son las características de lo rápido ma esto nos va a decir también cuantos protones estamos producidos porque más protones tengo las altas son alta temperatura más logro a tener protones dentro algo parecido para la captura protónica pero lo principalmente que lo que nos garantiza la captura neutro porque no no si va es más fácil introducir neutrones dentro los núcleos dentro todo el último punto que falta mencionar sobre todo el proceso son dos fuente problemática que son la producción de pareja la producción de pareja causa que cuando un fotón interacciona con los iones con los partículas cargas que hay del gas en este caso aunque electrones mismo la interacción puede causar que se produzca una el fotón transformado en una pareja de de partículas generalmente un electrón y un pósitrón que pueden aniquilarse y producir dos fotones en dos fotones los fotones hay razones de reacción nuclear para la conservación de un momento de otra cosa esto causa un efecto tipo la ionización más la temperatura más el campo en el radiactivo es fuerte entonces más es fácil producir pareja pero quiere decir que yo saco un fotón r va en la presión radiactiva no hay que no hay tanto una partícula más produce dos partículas dos un electrón y un pósitrón que son partículas entonces entran en el gas la presión del gas y recuerdo que el gas depende de la velocidad humana y si es una fuerte producción de partícula esto me causa un aumento de esta presión de consecuencia siendo que las razones como la ionización quiere decir que también me cambia el coeficiente adiabático y vemos adelante que esto puede dar problemas de estabilidad además más si la necesidad es alta más es fácil que la partícula reacción entre ellos y conciencia me causa una decréscita en el número otro proceso el neutrino opulsión de neutrinos a parte de la de reacción nuclear que vive pueden tener fotoneutrinos exactamente como antes un proceso de scatter el hipotón interactuando con un ion en vez de producir una pareja de protones y de electrónicos y de electrones que se quitan puede producir una pareja de neutrino y antinutrinos y esta como hemos visto al instante tiene un intercambio medio muy grande se escapa otro puede ser que la una pareja destruyéndose produzca una pareja de neutrino y antinutrinos y se escapa de neutrino a una sección eficaz una sección eficaz extremamente chica una de las más chicas que se conozca de consecuencia en otra fuente y se escapa hay el plasma neutrino para interacciones cotones con el plasma se pueden tener un electrón y el electrón en vez de emitir un fotón emite pareja de neutrino todo esto con a seconda de la varia característica de densidad de temperatura lo vario tenemos a muy alta densidad baja temperatura 100 millones de grados de kelvin acá estamos a 3 mil millones de kelvin no necesariamente estamos a los límites porque son generalmente pasan esta cosa principalmente en la última fase y acá podemos ver hay lo varia que son el neutrino por desde pareja por los tonelos tonelos toda esta parte causa una en la pérdida de energía le conseguenta más esta energía en la porque estos son exilom rey de pérdida que puede ser más en lo que lección en la rey de protección de energía se pone negativo hay más esto se pone fuerte más hay pérdida de energía y esto va a la energía interna es un cambio relativo también muchos de los fotones interactúan es una parte porque los fotoneutrinos verdaderamente la pareja de pareja más la pareja por los fotones no sólo tenemos antes de que el minuto más que me produce positrona de consecuente indirectamente el bastrán uno porque en vez de producir un fotón me produce un neutrino pero lo que tengo es un poco menos de la radiación esto causa que la persona de la radiación sea un poco más y esto es el final para la radiación nucleares haciendo un cálculo podemos partiendo de lo que la producción por el nucleón en el hidrófino 6.5 podemos hacer un cálculo de cuanto a la radiación es una estrella que está quemando esto me da una energía por el nucleón cuando está tomando por masa necesita un tiempo que es el tiempo para p1 que es principalmente que los fotones se fusionan para la biotele que es la opción más lenta y bueno que tengo un cierto valor que como he visto antes puedo compararlo con entonces con la la acción clara en medio sobre todo la masa para ver un día que era más o menos 2 o tener una una idea de cuánto es la masa del núcleo y después considerando varios modelos de densidad puedo considerar cuánto es grande el coro del núcleo en el sol por ejemplo tanto para dar una idea y el sol tiene la zona clara donde el sol producen 20 herdes por gramo por segundo un humano produce 10 a la 4 herdes por gramo por segundo la pequeña diferencia es que acá hablamos de masa de 10 a la 30 kilogramos y nosotros somos 10 a los 2 kilogramos no brillamos como un sol sino recientemente porque somos mucho 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 menos mas y ahm otro punto si es que cuando mencionamos que veremos no tenemos mucho tiempo más una fuente de energía también en el ángel tazional la stella se contrae que relata energía como se realiza al comienzo con el teorema del virial algo que entra siempre es el coeficiente gráfico que me entran en la relación y de hecho podemos ver que a segunda si el coeficiente gráfico tiene varios valores mayor de 4 3 4 3 o igual 4 3 o menor de 4 3 o tenemos varias situaciones hemos visto que 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 por gamma 4 3 o era el caso de una sfera de fotones de radioactiva donde en práctica hay la en práctica total la energía total que está a ser de consecuencia en la situación de la situación de infalidad en este caso siendo que probablemente antes tenía una energía negativa que lo que nos pasa es que la stella va a colapsada mientras que el gamma es mayor de 4 3 o tenemos una situación no solo en práctica donde hay el machete de hecho el gas normal de 5 tercios y de consecuencia hay el famoso medio y medio entre energía interna en el en el en el en el y en el en el y en el y en el lo demás no es esto no no miramos un poco más adelante entonces con esta parte se concluye toda la parte más de construcción habíamos visto toda la parte física al interior del día real entonces la ecuación para el equilibrio hidrostático el equilibrio térmico el transporte radiativo las varias estatísticas que me dan entonces las relaciones por la ecuación de estado la presión y la otra propiedad de termodinámica en el mismo visto a la de nucleares en la fuente de energía y como van a contribuir ahora que lo que nos toca a imponer todo junto y literalmente como se usaba decir mucho hace unos años brace yourself winter is coming ahora las cosas se van a poner por bien ahora vamos a juntar todas las ecuaciones listas hasta ahora para poder hacer modelaciones físicas hoy vamos a ver cómo con todas estas podemos modelar un modelo físico y la estrella es un buen sistema para comenzar así antes en el interés de la estrella pero van a ver algunos características de que lo que es una modelación típica son siempre las dos maneras el verían de la granjera porque son ambos dos notaciones que pueden ser útiles según más del contexto vamos a tener la acuación del equilibrio hidrostático la continuidad y el transporte radiativo y una notación de la canchiana y el recuerdo la notación de la luminosidad que depende del gradiente y el gradiente que me determina la luminosidad que me pide la luminosidad recordarse que hay estas dos la transporte radiativo es una de las ecuaciones que son importantes en ida y en vuelta porque si yo tengo un cierto gradiente esto me genera un cierto transporte radiativo entonces hay un cierto flujo de energía que me comporta pero si hay un cierto flujo vamos a ver cuál es el equilibrio térmico yo tengo varias fuentes que se nota mucho mejor la inflación de la granjera alguna fuente de energía nuclear la gravitacional y la negativa de los neutrinos que me sobrae esto me causa una cierta luminosidad o más que todo un cierto gradiente de luminosidad produciendo esto adeno esta luminosidad a un cierto punto aunque porque estas fuentes generalmente son bastante localizadas aparte de la resonante en toda la estrella generalmente la la producción de energía nuclear y la pérdida por neutrinos pasan generalmente solo a una parte más central esto porque generalmente necesitaría alta temperatura para obtener el pleno en aquella cantidad que la nuclear porque necesita también de una cierta temperatura entonces mínima para y data esta luminosidad yo la pongo acá dentro y me dices cuál es el gradiente necesario para transportar toda esta luminosidad porque para transportar el necesario que se instaure este gradiente se no hay este gradiente obviamente se accumula de la energía interna y siendo que la temperatura decresce de dentro a fuera se si accumula si desea que la temperatura interna crece e un más grande que lo que era comenta di conseguenza il gradiente mi se aumenta y de conseguenza se yo conoziendo esto puedo estimarlo en cuanto a la luminosidad puedo saber cuanto es el gradiente que me va a necesitar y esto que significa que la luminosidad depende de tres componentes de la luminosidad formada de la radiación radiación radiativa la cantidad de energía la cantidad de energía con el tiempo transportado la cantidad de energía con el tiempo transportado la luminosidad no decía hay generalmente son un gas degenerado se va a ser importante que lo que pasa es que si el gradiente supera a que lo diabático el truco con el convictivo comienza a hacer activarse y esto es capaz de transportar una enorme cantidad de energía y de conseguenza esta relación me da una idea comparada con esta que esta me la calculo es la clásica con lo suficiente diabático de ser la misma condición es de activarse la transporte radiativa o no y de conseguenza siendo que hay una activación y es muy eficaz prácticamente si hay conversión el gradiente y el diabático yo pongo el elemento diabático acá y me dices cuánto es la luminosidad radiativa el residuo que obviamente tiene que ser con el punto de vista después tenemos las varias reacciones de la presión la presión de iones de electrones radiación iones de electrones podemos estudiar la conversación del gas con su relación con su relación acá separada en dos porque los iones son siempre se comportan como el gas ideal los botones siempre con su presión de con los bosones los electrones los electrones los electrones los electrones los electrones que logran ser degenerados tienen las dos posibilidades que se forman gas ideal o gas degenerado o como hemos visto estos son intermediarios donde hay términos de vista además de esto tenemos que ver que en el transporte radioativo un término es la opacidad la capa no capa multiplicada por la densidad que la podemos generalmente se construye como un producto de potencia de densidad de temperatura y como hemos visto también la producción de energía la podemos simplificar como un producto de una potencia de densidad de temperatura recordando relaciones entre temperatura y presión por con suficientes climáticos al final lo que tengo es poder reunir todo esto y tener que opacidad, presión más que todo la opacidad, la presión, la energía interna en práctica conectada con el movimiento metastrópico por la temperatura y el coeficiente adiabático, la temperatura y la presión y la red de producción de energía frente a la masa son todas funciones de la mu la masa media por partícula que es conectada con la composición la densidad y la temperatura la composición de energía la sensación de la masa la sensación de la densidad 1 la masa media o la masa a veces se llama que se menciona con la masa molar molecolar no es exactamente inicial la misma pero digamos por los valores son bastante similares a los que no considero esta conectada con la composición puedo calcularme esta masa media de cada partícula por cada partícula y acá podemos ver que para el eléctrón tiene este valor a la segunda que depende principalmente lo podemos simplificar tener que conectado a la fracción de la masa del hidrógeno cuando el ione se puede describir de esta manera la fracción de la masa se somma no se puede comprender acá porque varía depende de uno sobre algo de consecuencia para sumarla tengo sumar inversos y por ejemplo en general considerando el gas eléctrone y el ione la masa media toda la partícula va a tener la composición de esta manera en práctica la mu me dice me da el término de composición y esta formula mirándola así mu por ro no ro por t dividido mu es la relación para la la presión que exactamente son nuestras cuotidades la temperatura densidad y composición estas tres me dan las varias características y unita todas las ecuaciones que falta lo que falta principalmente es las condiciones al contorno al borde algunas algunas son bastante simples la masa al centro es cero la luminosidad al centro es cero la presión al centro y la presión central y también para temperatura y presión presión temperatura y presión tienen al centro donde tienen un valor central mayor la otra condición al otro borde es el externo uno al interno uno al externo y de consecuencia la masa al borde externo es la masa total la luminosidad al borde externo es la luminosidad total para esto el último 3 densidad temperatura presión técnicamente sería la densidad al borde la presión a la superficie y para la temperatura sería la temperatura eficaz que viene solamente definida en base a la categoría de la opacidad que es en práctica la superficie donde el último estado donde arriba la materia no es más opaca es transparente a la radiación entonces logra escaparse facilmente en práctica el límite donde la interacción radiación materia comenta a ser oscurada pero tanto para dar una idea por ejemplo la temperatura la temperatura la temperatura sabemos lo que hemos visto son unos miles de grados de consecuencia no es tan respecto al interior que son mucho mayores 10 o 100 veces mayor se puede antes simplificar y ponerla muchas veces como una temperatura cero la densidad no va a ser cero pero está en andamento de la densidad mientras dentro estamos a 10 a la menos 6 grambo por centímetro cubico y el aire empieza a menos 3 pasada la fotosfera colapsa rápidamente a un valor un menor casi 10 a la menos 18 grambo un millón de millones de veces más baja que se puede de consecuencia precisamente serán y al borde ya la fotosfera es un millón de veces más baja que la densidad media de consecuencia no la puedo facilmente considerar que no es mucho caso de hecho como le hemos ver entre poco uno de los primeros maneras para modelar con los colímpicos se considera realmente que la densidad sea cero un último punto es el tiempo de escala el tiempo de que depende del tamaño del campo gravitacional del tiempo de expansión debido a un exceso de presión del año lo que sería la velocidad del sonido mucho termo que la temperatura es constante y el tiempo hidrostático que en práctica cuando las dos partes la gravedad que trata de hacer colapsar entre o la expresión que trata de hacerla expandir completamente son trabajan en tiempos similares y de consecuencia la la estrella que queda en situación estable pero por ejemplo la estrella que pulsa es bastante estable porque no está colapsando completamente no está completamente no hay un colapso del objeto no hay una explosión esto porque las dos partes logran tener tiempo bastante similar y esto me da estos periodos que me aportan la raíz de la densidad por ejemplo el sol es una hora y me da el tiempo importante el tiempo de contracción con una luminosidad o que me dice por cuánto tiempo una estrella logra emitir una luminosidad simplemente como fonte de energía gravitacional per siempre colapso cuánto tiempo e a un cierto periodo de años la otra importante de la estrella logra emitir una luminosidad y de y otra escala de tiempo que es la emisión dura mucha más después se recordarse que la masa no se da la y pero no 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 porque el tiempo nuclear que decresce dentro con la masa es como un disperso de la masa trece con la masa que lo que se puede hacer el punto construir este modelo estelares simples alguna manera para considerarlo hacer puede ser una bastante uniforme dentro de estrellas muchas veces puede ser la composición especialmente estrellas que tienen convección que son la parte competitiva es muy extensa o estrellas recién formadas porque la reacción nuclear no ha tenido tiempo de cambiarle la composición de consecuencia esta manera del modelo jugándola basándose con la composición puede garantir una cierta manera del modelo un otro es usando dos condiciones al borde centro y la superficie generalmente toda la probabilidad cambia monólogicamente de consecuencia toma las otras partes y creo con la condición que como decía acá estar cuidados porque si la producción de energía interna puede cambiarme y cambiarme de signo o puede ser por ejemplo generalmente la épsilon es muy fuerte internamente y la salida generalmente es muy centrada en el centro y hacia afuera pero por ejemplo podemos ver la estrella dilucionada que tiene degenerado y lo que pasa es que en realidad el centro centro es más frío un poco más afuera porque logra la necesidad de otro tener una pérdida de energía por neutrinos y esto me causa allá muy friamente más afuera las condiciones cambian y de consecuencia cuando la contrata de tono se causa esta pequeña diferencia entonces no cuidado cuando se modella no supone demasiado las cosas considerar que no no he dicho que sea decresente desde el centro perfectamente pero hay que cambiar el centro para ver una zona donde no produce energía me ingresa la capacidad o puedo modelar partiendo del centro las condiciones y salir hacia el centro de teorema el famoso de que es bastante importante porque me dices que toda la zona estrella en condiciones de equilibrio elostástico térmico es únicamente determinada de su masa y de la distribución de la mundana entonces yo soy su masa eso como es la composición al entero de la estrella yo puedo la definir completamente todas sus propiedades esto siempre que toda la segan la fórmula reconocida teorema entre comillas por qué porque no es exactamente un teorema algo que se demuestra lo que se puede hacer es usando todas las ecuaciones considerando yo puedo ver que me eh o un cierto número de ecuaciones cierto número de variables y me quedan dos acuerdos entonces definiendo la masa la abundancia como distribuido puedo de consecuencia construirme de definirme todo lo demás la la presión lo siempre definida que me dependen la temperatura densidad y composición química entonces estas todo este conjunto de fórmulas de ecuaciones que vemos está válido lo que tengo lo que tengo es que yo una unicidad de la solución sabiendo masa y como es distribuida la abundancia química como se dire distribuida esto porque puede haber algunos cambios por ejemplo una estrella desenformada tenemos que la abundancia es muy fuerte porque aún más o menos tiene tiempo de cambiarla más o menos en realidad esto porque como se ha dicho la reacción nucleares del hidrófino comienza a los 4 o 6 millones de grados y el litio que más de consecuencia es también una cosa de la fe de consecuencia hay un pequeño cambio también antes que sea en la fase de propiedad en la última fase que bueno otro punto interesante es la construcción de trazas de la evolución donde tomo varias composiciones definidas como una variable de la masa un cierto rayo que varia internamente y que como decía depende de las reacciones nucleares y del proceso de remescolamiento esto porque como decía anteriormente otra nueva composición química un informe en estalla con la confección la confección me cambia de consecuencia secundas del trasposto radiativo o confecitivo tengo dos maneras de corregir que son entonces yo tomo un valor inicial calcolo la corrección del tiempo y obtengo el valor nuevo y hacia adelante la evolución la considero con un pequeño step con corrección respecto al valor anterior no sé si me han visto es una práctica que se usa también la parte de física de más que calcularme el valor exato yo me calcolo y delta temporales que hay en este momento con la confección es un poco más complicado esto porque simplemente tengo que hacerme el calco donde toda la masa donde está involucrada la confección porque allá hay una uniformidad pero esto también es garantida que en esta área toda la la composición se queda bastante un poco que tendrá algunas consecuencias veremos esto en un semestre para soluciones numéricas hay varias sistemas que se pueden tratar de solucionar uno es el sistema del matching quiere decir que yo hago integraciones desde el centro desde la superficie como le he dicho una de las maneras para calcular es el modelo simple exactamente con dos condiciones del contorno considero la temperatura en densidad o en fracción esto porque cada vez esto me causa una difusión extremamente fuerte que puede ser entonces movimiento de partícula y quiere decir una fuerza en el caso de una temperatura hay un flujo energético muy fuerte y como he visto gradiente fuerte que es decir de parte de la confección si hay un gradiente de fracción muy fuerte me causa una violación de la fracción de la densidad a simplemente materia que entonces se va a mover otra manera digamos similar solo que yo tomo mi estructura mi espera y la separo en tantas shells y por cada uno mapeo la evolución dentro es algo que al borde de los varios shells haya una cierta continuidad que digamos es similar a lo que se usa cuando se hace una interpolación de puntos con por ejemplo conicas con parabolas que se busca que las varias parábolas sean continuas eso me permite construir un andamento por decir nada he inventado ahora clásico como es un clásico sistema esto es más rápido porque me permite solo uno pero puede dar un poco más de problema el método de la shell o de hengi logra tener una solución más elegante pero necesito mucho más trabajo porque tengo hacer toda la modelación en más parte generalmente generalmente la modelación de elementos tan complejos como estrellas un modelo físico bastante complejo van en soluciones numéricas porque no es muy sensible además hay esa posibilidad de tener una solución analítica y ahora vamos a ver a comenzar modelar el clásico solución para analizar esta son los políticos son soluciones de la ecuación de que la veremos un poco más en práctica una las soluciones que tienen esta característica la base nos vamos a interesar a un modelo esférico porque es más simple la famosa base esférica generalmente se comporta bastante bien las estrellas son bastante esféricas que van a tener un equilibrio hidrostático van a tener una continuidad por supuesto la masa no puede formarse desde la nada o cosa entonces el gradiente de la masa con el radio que data de la densidad y que la presión sea una potencia de la densidad no una potencia cualquiera pero en este caso exactamente que sea la densidad a n más uno o uno más uno sobre n de consecuencia la eh vamos no hay nada de tenemos tenemos l'equilibrio hidrostático hidrostático y que la presión se adapta a una cierta constante por la densidad a estos coeficientes. Se puede, como pueden estudiar, activen de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que son, en práctica, todos, pero donde hay la relación adiabática entre expresión y densidad. Y, de hecho, la relación entre coeficiente adiabático es n, que es el índice politrópico. Porque n me va a identificar la característica de n. Dada la n, tengo el coeficiente adiabático de este sistema y bien definido. ¿Cómo voy a construir esta política? Que lo que principalmente, dado que el clima de estatus y la continuidad hay densidad, me voy a hacer definir todo en base a la densidad. Porque tenemos aquí la densidad, acá la densidad entra, no se entra solo la densidad, pero también la densidad. Y la definimos en esta manera. La densidad sea la densidad central por una cierta función a la n. Esto, cosa quiere decir? Que al centro, la mi fi tiene que ser uno. Y definimos el borde tanque la fi sea zero. De consecuencia, y por supuesto, comporta que, visto que la fi es la raíz cuadrada, porque es una raíz de la densidad, o la densidad es una potencia de la fi, la fi tiene que ser absolutamente positiva. Porque la densidad es positiva, la densidad negativa no tiene sentido. De consecuencia, tengo estas condiciones al borde, es una buena expresión, la mi fi tiene que ser uno al centro, cero al mi borde externo, y defino en esta manera el borde externo también, doble. Y, de consecuencia, y, dato que la fi es la densidad, la mi fi tiene que ser positiva. O no la, pero, por lo menos, positiva. Para, se puede hacer una más general y ponerle un lambda, pero en este caso, no. De consecuencia, que caso, se yo voy a, eh, sustituir, efectuarme la presión, lo que tengo, es que la presión es data da, eh, Kn, la densidad central, a, eh, Kn, la densidad 1 sobre N, por fin, a la N más 1. Entonces, mientras la, eh, ah, sí, porque al centro la fi vale 1, 1 a cantidad de potencia de 1, de consecuencia, esto tiene que ser el valor de la presión al centro, que es el centro central. De consecuencia del punto Nipo tiene una característica che la densidad varia come pi a la N e la presión como pi a la N más 1. Quello che, eh, eh, come me calco le tono. L'equazione di tono de dinerostatica la riscrivo in esta manera. La linea. después yo el gráfico estático continuidad de esto la cosa más sencilla y la densidad esto utilizo esta y me la cambio y la va con la densidad de consecuencia y tengo que dar esta parte una infección que depende de la r en la densidad y acá también la densidad la densidad me varía es proporcional a la n de consecuencia sostituyendo todo dentro pues lo que yo tengo es tengo esto Quello que tengo acá es una costante, esta es una costante, esta es una costante, esta es una costante, esta es una costante, aquí hay otra costante, entonces puedo sacarla todo en una parte y tengo todo un valor que voy a dar como un largo al cuadrado, de consecuencia lo que puedo hacer es redefinir mi radio como un alfa para XI, un radio normalizado, R es el radio de las estrellas, dentro a la varia, cada estrellas tiene range en una varia manera diferente, en esta manera, si cambia un poco, sustituyendo todo, puedo ver de consecuencia que alfa, puedo mejor que cambiamos. alfa 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 y no y como pueden notar está presente son conexiones es un parámetro que me depende de la característica de la política, varia con el grado de la política. Si las condiciones centrales son las mismas, la alfa me crece con la alfa del índice politrópico. Situendo esto, lo que obtengo, no es tanto que tenemos un p de n, pero aquí tenemos un p de n más 1, que es derivada, aplicando esto, lo que obtengo es que la derivada de c a la n más 1 es p a la n por la derivada de c. P a la n se simplifican, recordar si es 0 solo al borde, lo puedo considerar en el caso de estender al borde de esto matematicamente. Quello che ottengo al final. Y esta es la ecuación de Lehman. En práctica, la ecuación de una estructura esferica en equilibrio hidrostático, donde, a ver, la continuidad de una estructura física, no es que puede existir o no existir, donde la presión varía con esta regla, con la densidad de la n más 1 dividido. Y, con lo que obtengo, es que, como pueden ver, el andamento, la relación, la densidad de la densidad es conectada con phi, y, de consecuencia, también la presión es conectada con phi, y, de consecuencia, el rayo es conectado con la xi por medio del parámetro de proporcionalidad. Quiere decir que, no importa la característica física, yo puedo calcularme cómo varían esto, y después, a segunda de cómo varían varias cosas, calcularme la densidad en el rayo, según la masa y la abundancia química. Eso quiere decir, obviamente, que estos parámetros se han conectado con esta propiedad. Eso me permite poder modelar más fácilmente. Tengo varias soluciones, las analizo, y, de consecuencia, después, con la barata 3 y la otra, me permitan que en un peso debemos ver, para ver las relaciones entre la masa, el rayo, cómo me varía la presión y algo así. Pero, obviamente, esto es una objeción obvia. Entonces, es una objeción, pero deberían ponérsela, porque nosotros sabemos muy bien que en un gas ideal la presión es densidad por temperatura. Bueno, en un gas de radiación es temperatura a la cuarta. Solo en un gas degenerado tenemos exactamente la relación policrópica, no en el otro. Entonces, ¿qué me hago con esta? Bueno, se puede, porque apareciendo, eso no sería dato para un gas ideal, pero, si, por ejemplo, yo considero un gas ideal y radiativo, o sea, una, considero que ni espera, la presión depende sea del gas que de la radiación, pues, lo que obtengo que, entonces, la presión, es una presión del gas más la presión de la radiación. Yo tengo que la presión del gas, y, por definición, habíamos hablado de la beta, la beta veces, la presión total. La beta decide exactamente cuánto es importante la presión del gas que es la presión total. La razón entre la presión del gas y la presión total. La presión de radiación es un tercio a la cuarta, que es uno menos beta, que es uno menos beta, que es la presión total. De consecuencia, la presión total es conectada, un poco de gas, de esta manera, con lo que puedo ver, entonces, que esta es el nada más, que es uno menos beta, que es la presión del gas, divido beta, entonces, uno menos beta, esto es la beta, que es el más beta, y, por lo que yo, de consecuencia, hago una correlación entre la presión de radiación, que depende de la temperatura, que son las gas, que depende de la temperatura, puedo tener una relación por la temperatura, con varios parametros de beta con la densidad a un tercio. Si voy a ver acá, si yo multiplicó la temperatura por beta, la temperatura por densidad me da que varia como densidad a la quarta tercia y la temperatura a la quarta es una densidad a la quarta tercia. De consecuencia, yo puedo escribir que mi presión varia como la densidad a la quarta tercia, ovvero como tres más uno dividido tres, que es exactamente la relación con el tropico. Y acá hay tona una. De consecuencia, hasta beta, no varía mucho. Puedo considerar que mi estrella, también una estrella de gas, de radiación, que no son para nada politrópicos, se pueden escribir como una relación politrópica. De consecuencia, un político de indice tres. generalmente no es perfecto porque la beta varía con el radio, pero fácilmente se puede también que no varía muchísimo. La derivada es bastante chica. De consecuencia, por buenas situaciones, no puedo considerar que esta parte sea bastante costante. De consecuencia, sí. Mi cuestión de leyenden funciona también para una esfera de gas con transporte radiativo. No es solo para un gas degenerado, también para un gas ideal con transporte radiativo. de consecuencia, digamos, con un pequeño ajuste, siempre considerando que la relación entre gas, la expresión de gas y el gas radiativo no me valía mucho. Yo, en este caso, puedo modelar mi esfera de gas ideal caliente con la expresión de leyenden y usar un político para estudiarla. El n, como puede ver acá, hay acá y prácticamente todo lo que es definido por la expresión depende con el n. Yo me cambio el n, me cambio la solución. De consecuencia, n, que es el índice folicrópico, es la forma de phi, es una función del índice. Se puede ver que lo va a definir que n sea un entero, estéticamente es un entero, no es necesario que sea positivo, puede ser negativo, y, sin embargo, la mayor parte a nosotros nos interesa mucho. Hay solo un pequeño número de valores que para nosotros es interesante. La, por ejemplo, por n mayor o igual a 5, tenemos la expresión que no hay uno xi1. Bueno, no tenemos la, para el índice mayor o igual a 5, la fin nunca se pone cero. La, en práctica, no hay unos perfis. Mi estrella sería indefinidamente espanse, estesa a todo el universo. Y, de consecuencia, no es una situación que me interesa físicamente. Y también por n menor de cero, no tiene un sentido físico. Obviamente, l'equación es data de una cierta manera. La, 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 la. También también, eh. Per n que va negativo, esto, eh, siempre más grande, se acerca siempre más a uno. No van en situaciones absurdas, ¿verdad? pero digamos que una persona dada entre expresión y desigualdades no son situaciones tan comunes de consecuencia que lo que nos quedamos es ver soluciones que sean entre un índice localizado entre cero y cinco y como se han dicho vamos a definir si uno es exactamente en la situación de la superficie entonces si uno es definido exactamente como el punto si uno donde la distancia nula de consecuentra el rayo de mi sistema el dato da alfa por el punto de la superficie entonces en la digamos la mixing en este modello es definida entre cero y si en si uno tenemos la desigualdad que es 0 y la presión que es 7 otra condición al borde importante y el pues va a ver al centro en vez la p que es 1 vamos mencionando pero digamos como se recuerdan de la matemática que es simplemente un poco más otro punto muy importante es que al centro la derivada tiene que ser y esto porque no podemos tener una cúspide de la parte central la p tiene que ser simétrica de de consecuencia tiene que tener un máximo. Y la fin tiene obviamente ser derivable en toda y la derivada tiene que ser puntina. Porque en nuestra ecuación entra la derivada en la consecuencia. Tenemos esa necesidad. Además, nosotros sabemos que la fracción, el caliente de expresión, tiene que ser negativo. Sustituyendo con lo que obtengo es que la derivada de pi respecto a la xi, esto tiene que ser menor de cero. Pero aquí tenemos N más 1, que sabemos que es positivo. Alfa, que es una raíz, entonces es positivo, también es un parámetro. La fracción al centro, obviamente, es positiva. La fide N es conectada con la densidad, de consecuencia tiene que ser positiva, la manera de finino. De consecuencia, esto la puedo eliminar, porque es mayor de cero. Y lo que obtengo es de consecuencia que la derivada de la fi tiene que ser negativa. Que es bastante obvia, en realidad, porque sabemos que al centro es 1 y en el borde más afuera es 0. De consecuencia, tiene que crecer. Pero, digamos, habíamos tenido una conferma que la situación tiene que ser de esta manera. Faltan dos minutos. Digo solo esta última cosa, que la ecuación de los politropos, si quieren una solución analítica, le tenemos solo tres, son solo tres casos. Uno donde es N0, que entonces la densidad es constante, una esfera homogénea, pero, cuidado, pi e k0 por rho a la 0 más 1 dividido a 0 más quiere decir que la densidad es para la infinita. Y tenemos la solución que es uno menos un sexto que vale de esta manera. Y en este caso, el radio hace más o menos 26, así que es fácil de calcular que es más o menos 245. Otra solución es con N1. una formula bastante conocida, el seno dividido su argumento vale muy fácilmente. y en este caso tenemos que la densidad crece linealmente con esto hace todo el andamento igual que la pi el punto cero se puede ver fácilmente que y con cero el punto 14. Y el otro famoso es exactamente N igual a 5 que es la primera solución sin punto esterna es asintotica donde es siempre diferente de 0 y se puede notar que es inverso de un valor positivo que es siempre mayor que 0 y decae rapidamente. Pero diciamo bastante en este caso no mucho pero por ejemplo en el 173 y ya un sentenso y cerramos con esta linda simulación de lo comportamiento entonces son todas soluciones numericas porque hay solo tres soluciones analíticas una el 0 1 y y 5 como pueden ver más que me acerco dos tres están interesantes que no ni ni he visto y más se acerca va a ser siempre que es la parte de la y está en la varia evolución del andamento de un político que puede ver bastante bien centrado está con como varía la densidad de esta persona central siempre más centrado y como pueden ver 3 como pueden ver una estrella bastante bien centrada la densidad es mucho fuerte en centro y después decae rápidamente hacia aquí tenemos la buena parte de la masa no exactamente distribuida de manera uniforme la parte central tiene buena parte de la masa porque está mucho más alta y después decae rápidamente y con esto hemos recuperado un poco la primera parte era un poco de detalles y nos vemos el lunes ¿alguna pregunta que para algo que tienen exactamente porque el lunes en casa tienen pregunta anclada un poco desde el lunes vamos a ver exactamente las características de los polícropos con su relación entre la masa con rayos con la presión de la densidad y su área característica pregunta ¿hay alguien? ¿está pinchado? así yo aprovechando la atención realmente estoy un poco atrasado porque prefería escribir pero es un conjunto de principalmente más el cálculo de lo político con el otro son muchos dentro de la lista ya que hemos visto hasta ahora ok nos vemos el lunes hasta luego chao